Música A un bolo fue enamorado, ronco perdido de amor De una linda muy agüita, coqueta y bella como un amor A un bolo fue enamorado, ronco perdido de amor De una linda muy agüita, coqueta y bella como un amor Yo la quiero con locura, y no soy correspondido Voy a morir del dolor, por esa ingrata curia grita Yo la quiero con locura, y no soy correspondido Voy a morir del dolor, por esa ingrata curia grita ¿Qué voy a hacer con esa mujer? Me va a matar o enloquecer O me doy al trago para olvidar Pero de borracho más me voy a acordar ¿Qué voy a hacer con esa mujer? Me va a matar o enloquecer O me doy al trago para olvidar Pero de borracho más me voy a acordar ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!